Vamos a dar la bienvenida al equipo del IFIPA, a Feli y a Teo, que van a estar compartiendo con nosotros en el ángulo, compartiendo ganchas con nosotros con el chico. Vamos a dar un aplauso. Así que bueno, listo. ¿Le voy a decir una cosa? ¿Hoy? ¿No? Hoy tenemos una amistosa. Es el primer partido preparativo. ¿Está bien? Ayer arrancamos el entrenamiento. Algunos pudieron estar, otros no. Perfecto, ahora nos vamos a ir acomodando con el tema laboral también. No deja de ser un partido de fútbol. A Feli y a Teo le voy a decir. ¿Esto? El club de barrio, 5 de mayo. Nosotros, primero y principal, somos uno. Acá hay tres resultados posibles y lo voy a decir. Entrada. Empatá, ganado, perdé. Cualquiera de los tres resultados nos puede tocar en cualquier momento. Pero yo quiero que ustedes tiren la camiseta como tantilan sus compañeros, adentro de la cancha. ¿Sí? 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 Si Teo, si Feli, si Axel, ¿sí? Tengo que ser fuerte de mente y salir a buscar un empate, dar vueltos resultados, porque ustedes tienen condiciones. Y por más que hoy sea un amistoso, yo veo la cara de ustedes y la caridad que tiene el equipo y yo quiero salir victorioso. Por más que no hemos hecho ningún entrenamiento juntos. Quiero que toquen la pelota, que la vengan a buscar. A mi compañero, si tiene la posibilidad de tirar un tiro libre y sale mal, si tiene la posibilidad de tirar un penal y lo erra, lo aplaudo, le doy fuerza. Y el que pasa por esa situación, tiene que tener fuerza. ¿Sí? Por eso mismo uno va a patear. Porque no es que va a patear mejor. Acá vamos a rotar todo. Es como la cinta del capitán. Acá rotan todo. Acá todos son capitán. Acá somos un equipo y somos un acudo. Les voy a decir otra cosa. No se peleen por el partido de un tiro libre. No se peleen por el millón corna, que ahora vamos a armar como vamos a hacerlo hoy. ¿Sí? Totalmente diferente al año pasado. Pero les pido a la cancha que nos escuchen a mí y a Alano. ¿Sí? Para poder sacar el mejor resultado, que nosotros vamos a buscar lo mejor para ustedes. ¿Sí? Vamos a salir de esta manera. Vamos. Vamos, loco. ¿Quién somos? El 5. ¿A qué venimos? ¡Hola! ¿Quién somos, nuevo? ¡Huevos, huevos, huevos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco de Mayo! Vamos por acá, vamos. Gracias. 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 ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, Feli! ¡Va con la mano! ¡Vení a buscar a Teo! ¡Simon, en cama! ¡Vamos, Feli! ¡Date vuelta! ¡Bien! ¡La pelota a Bucosito! ¡Perfecto! ¡Arco! ¡Ahí! 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 ¡Tono! ¡Tono! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Vamos raquipes! ¡Vamos raquipes! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Quién? ¿Quién está acá? ¿Quién nos motiva? ¡Aquí! ¡Fala de esto! ¡Faís! ¡Fala de aquí! ¡Fala de atrás! ¡Muy bien ganado! ¡Fala de aquí! ¡Aquí! ¡Ojo laro ahí! ¡Está bien! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Ojo, no soy! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, 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 vení. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Recuerda votre rico什麼! ¡Aquí va! Vámonos, Vámonos. 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 Muy bien, Macullo. Bien, y va. Perfecto. Bien. Le va al 5. Vení, ven, y va a dar más. Vení por la línea. Ven, ven, ven. Agarra ya y todo el gorro. Pásenate, papá. Pásenate, papá. Pásenate. Ahí está. Tranquilo. Lleva, vale. Lleva. Juega. Dale, dale, dale. Dale. ¡Adi, dale! ¡Adi, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Bien, Jalco! ¡Basa nada, vale! ¡Bien, paga, dale! ¡Bien, paga, dale! ¡Bien, paga, dale! ¡Bien, paga, igual llega! ¡Dale, paga, dale! ¡Dale, paga! ¡Bien, paga, tío! ¡Ahí queda! Ahí está. Fuego con la tía. ¡Eh, dale! ¡Eh, dale! Eh, López, dale! ¿Dónde? Eh, nueve. ¿Lo votó? Sí, así lo votó antes. Aguantala, Jairo. Le bátelo más, Jairo. ¡Lo tu, 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 tu. ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Sipau! ¡Parado, parado! ¡Renquilo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Lope! ¡Alto la marca! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien el tiro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale La espalda, la espalda, esta agarrando mal La espalda, la espalda, esta agarrando mal Esta es la espalda Esta agarrando ¿Decinos? La espalda, motilienne La espalda, motilienne La espalda, motilienne ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale ¡surdo! ¡Dale ¡surdo! ¡No se tread! ¡Viene igual! ¡Viene igual! Un igual, un igual. Participalo, participalo. Participalo. Un igual. ¡Bien! 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 ¡Bien de al lado, pa! ¡Bien! 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 ¡La cabecita se la llevaba vos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No me vayas! ¡Estás muy venido acá! ¡Vamos Ruso! ¡Vamos Ruso, dale! ¡Bien! ¿Esterá Ruso? ¡Dale! ¡La linda, la linda! ¡La espalda que hay! ¡Bien! 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 ¡Llega surdo, eh! ¡Llega el fondo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Renájalo! 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 Máquina Máquina ¡Vamos! 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 ¡Vamos!